La tierra estaba desordenada y vacía, pero aún así, Dios siempre quiso establecer una comunicación directa con el hombre. Pero vez tras vez, en lugar de valorar y disfrutar la cercanía de su Creador, el hombre fallaba ante lo que Dios le pedía. Pero no por eso, su promesa de redención dejaría de cumplirse. Y así, nos envió a lo que más amaba, a su Hijo, su único, el Unigento. Desbujándose de su gloria, aceptó el plan y se ofreció voluntariamente para la misión. Y ahora, sin gloria, sin reinado, sin posición, ¿sería que tendría que sacrificar su vida, primero como cordero, para luego llegar a ser rey? Señor, Señor, hemos hecho todo lo que nos has pedido, y aún así, el faraón nos quiere dejar libre de tu pueblo. Voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre el hijo. Después de eso, deja que se traigan, y cuando lo hagan, los echará de aquí para siempre. Habla con el pueblo. No los dejará ir de seguro, pero haré como me lo has pedido. Iré a hablar con el faraón. Soy yo, que han endurecido su corazón y el de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la doles como que traté a los egipcios. Y las señales que realice entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. Aarón, sígueme. Dios me ha hablado. Iremos a hablar con el faraón. Así dice el Señor. Señor, hacia la medianoche pasaré por Egipto y heriré de muerte todo primogénito. Desde el que está junto al trono hasta el de la esclava que trabaja en el molino y los graneros. Habrán grandes lamentos como no se ha visto ni se volverá a ver. Señor, no los dejaré ir. Ustedes son mis esclavos. Nadie puede amenazar el futuro del rey. Yo creo en ustedes que todo lo que dice, todo lo que ha dicho a su Dios sea cumplido y yo no quiero que mi hijo muera. Pero estaríamos traicionando al faraón. Aunque no quiero que mi hijo muera. Ninguno hará nada. Les he dicho. Será esta noche. Será esta noche. El de la muerte pasará y se llevará cada uno de nuestros primogénitos. Tenemos que hacer algo. Por favor, salva su vida. Ninguno hará nada. Les he dicho. Aquí están todos enloqueciendo en este lugar. No quiero escuchar ni una sola palabra más sobre ese Dios hebreo. Así que cállense. No quiero perder a mí. Por favor. Déjenme hacer lo que me dicen. Ustedes no entienden que yo soy. Yo soy Horus. El primogénito de Isis y Osiris. Y ningún Dios hebreo juegue contra mí. Hasta que esto no suceda, no me iré. Lárguense. Moisés. Moisés. Aquí estoy, señor. Habla. Tu siervo escucha. Habla con todos. Díganme que el día décimo de este mes todos ustedes tomarán un cordero. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de demonio y sin defecto. Al que cuidarán luego lo sacrificarán al caer en la noche. Dios nos ha ordenado a que el sacrificio se haga de esta manera. Al hacer el sacrificio, tomen un poco de sangre y hútenla en los dos postes y en el linter de la puerta de la casa. Tal y como Dios había hablado a sus siervos Moisés y Aarón, ellos ejecutaron y obedecieron todas sus instrucciones. Anunciaron al pueblo lo que estaba por ocurrir. La décima y última plaga. La muerte de todo primogénito. Esa misma noche, el ángel de la muerte pasaría por todo Egipto, hiriendo de muerte a todos los primeros hijos, tanto de personas como de ganado y cría de animales. Y así ejecutaría su sentencia contra todos los dioses de Egipto. El pueblo hebreo comenzó a prepararse para esa gran noche, llenos de temor, pero no uno que les infundiera miedo, sino más bien un total respeto ante la palabra dada por el Señor a través de Moisés. Y aunque la duda y la ansiedad quiso perturbar el corazón de algunos, rápido recuperaron su confianza y fe en el Señor, pues habían visto y oído como cada palabra hablada y cada promesa dada por Dios a través de la boca de Moisés era cumplida. Vayan y cubran de sangre como se les ha dicho, y obedezcan estas instrucciones que se les ha dado, y el Señor salvará a nuestras familias y a nuestros primogénitos. Este es un día que por ley deberán celebrar siempre y las generaciones futuras deberán conmemorar. Cuando el ángel de la muerte pase y vea la sangre en los postes y en el vintel de la puerta de la casa, pasará de largo. No permitirá el Señor que el ángel de la muerte los hiera. Este sacrificio es la pascua del Señor. Señor, creemos en ti, creemos en tu palabra, creemos que lo que tú dices, Padre, se cumple. Y así, todo el pueblo obedeció el mandato de Dios a través de Moisés, porque sabían que Dios le hablaba de forma clara y directa. Tal como se les había dicho, se prepararon para la gran noche anunciada, la noche esperada. Para muchos, noche de terror y lamentos, pero para ellos, noche de pacto y libertad. Muchos egipcios sufrían en silencio, pues creían en la palabra de advertencia, que Moisés había hecho al faraón y a sus funcionarios, pero le tenían miedo. No se atrevían a desobedecerlo, estaban llenos de angustia e incertidumbre. Mientras, el faraón, lleno de prepotencia y altivez, no creía que esta última plaga ocurriría, pues pensaba que sus dioses eran aún más fuertes y poderosos que el Dios de los hebreos. Pero lo que él no sabía era que el mismo Dios había endurecido su corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡GU więc GOD! ¡Llamo a Moiséis! ¡Búscalo! ¡Ahora! ¡MOISÉS! ¡MOISÉS! ¿Qué sucede? El faraón quiere ver a ustedes Esta misma noche Esta misma noche Aarón, sígueme Dios está con nosotros Y ha cumplido su palabra Venga conmigo ¿Sabes qué? ¡Largo! ¡Váyanse de aquí! ¡Llévense a todo Israel! ¡No los quiero volver a ver! ¡Largo! ¡Mío! ¡Dios mío! ¡Largo! Esa misma noche El Señor sacó a su pueblo de Egipto Y así como exterminó A cada primogénito de su enemigo De la misma forma Consagró para sí A cada primogénito de Israel Así como de hijos Como de crías y sus ganados Bajo el poder de aquella sangre Y la marca de un pacto Que los cubriría Y los constituyó Propiedad exclusiva de él Pero en tiempo de Moisés Josué Y toda aquella generación Pasó Murió Dando paso a otra generación Que no conocía al Señor Ni los prodigios y hazañas Que había realizado por su pueblo Una generación Una generación que ofendió a Dios Siguiendo y adorando A los dioses de los pueblos Que los rodeaban Provocando así La ira del Señor Él Los entregó en mano De sus invasores Los cuales los saquearon Y los llevaron cautivos Al no poder hacerles frente Aún así El Señor envió caudillos Que los libraron del poder De sus invasores Mientras Sus caudillos vivían Eran librados de sus opresores Pero una vez muertos Volvían a corromperse Más que sus antepasados Pero el pacto de protección Y la marca de la sangre Seguía vigente Y su llanto y gemir Fue escuchado por el Señor Y él se compadeció Y a través de su profeta Isaías Hizo escuchar su voz Consuelen al pueblo Denle ánimo Hablen con mucho cariño A los habitantes de Jerusalén Y anúncieles de mi parte Que ya han dejado de ser esclavos Ya les hice pagar por sus pecados Y el castigo que han recibido Es más que suficiente Pero una voz proclamará Preparen para Dios Una voz en el desierto Rellenen todos los valles Y conviertan en llanuras Todas las montañas Entonces La gloria del Señor Será revelada Y la verá toda la humanidad Porque Dios así lo ha dicho Y así Se presentó Juan Predicando el bautismo Del arrepentimiento Por el perdón de pecados Bautizándolos en medio del desierto Todos acudían a él Y cuando confesaban sus pecados Él los bautizaba Pero la gente estaba a la expectativa Y se preguntaban Si acaso no sería Juan El tan esperado Cristo Arrepiéntanse El reino de los cielos Está cerca Arrepiéntanse en pecadores ¿Para cuándo lo piensan dejar? ¿Para último momento? ¿Para cuando no haya tiempo? Arrepiéntanse en pecadores Siempre estás agotando al pueblo ¿Acaso te crees tú el Cristo? De seguro Debes estar confundido No sabes lo que dices No vas a cambiar nuestras leyes Las tendrás que seguir ¿Acaso te crees un profeta? ¡Cámara de líboras! ¿Quién les dijo que podrán librarse Del castigo que se acerca? Ahora vamos a nuestro padre Produzcan frutos Que demuestren arrepentimiento No piensen ni aleguen Que porque Abraham es su padre Pueden hacer lo que les dé la gana Arrepiéntanse primero Y luego sean bautizados ¿Y entonces quién eres? ¿Elías? No soy Elías ¿Eres un profeta? No lo soy ¿Entonces quién eres? Tenemos que enviar una respuesta Que nos ha enviado ¿Cómo te ves a ti mismo? Anda, dinos quién eres Yo soy Yo soy la voz que grita en el desierto Preparen el camino del Señor Hagan setas derechas Todo valle será rellenado Toda montaña y colina será llanada Todo camino torcido será enderezado Y todo árbol que no dé fruto Será arrojado al fuego ¿Y entonces? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer? El que tenga dos camisas Que comparta con el que no tenga Así mismo Háganlo con la comida A los oficiales No extorsionen a las personas Sean nobles Y confórmense Con su paga Yo Yo lo bautizo a ustedes Con agua Con el que viene después de mí Es más poderoso que yo Y ni siquiera soy digno De satarle sus sandalias Él Él lo bautizará Con el Espíritu Santo Y con fuego Pero el tiempo se cumplió El tiempo De la profecía Llegó Y él apareció En la escena De sus vidas Juan No sabía De su asombro Pues ahora lo veía Sin reinado Sin gloria Humilde Dispuesto a hacer cumplir Cada palabra declarada Dispuesto a cumplir Cada profecía Y le pedió Bautismo Y en ese mismo instante Los cielos Fueron abiertos El Espíritu Santo Descedió Y le ungió Y el Padre Sonriendo Se sintió Complacido Por la obediencia De su Esas son De su Verso Si es Esa es la que Herodes 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 de Antipas Gobernador de Galilea Adúltero Es un pecador Eres un adúltero Le quitaste la esposa a tu hermano Filipo Para casarte con ella A Herodías Eres un adúltero pecador Eres un adúltero Cállate Cierra la boca Es más guardia Llévenselo Arrétenlo y encadérenlo ahora Adúltero Adúltero Que lo sepan todos No Suélteme Adúltero Adúltero Que lo se lo hicieron Que lo se lo hicieron No me interesa No quiero saber de él Pero usted sabe que se ha dicho Que él es la voz que clama en el desierto Que le ha preparado el camino al Señor Es un enviado Mensajero de Dios Les dije que no me interesa No quiero escuchar ni una sola palabra más sobre él Es más Cambiando el tema Quiero celebrar el grande Quiero una fiesta Quiero música Quiero comida A danza Vamos, vamos Llamen a los sirvientes Muévanse, muévanse Vamos Vengan todos Vengan Traigan sus instrumentos Para tocarle a nuestros herodes Gobernador de Galilea Vamos Vengan todos Vengan Todo el pueblo Que vive el tres ¡Vive el tres! ¡Vive el tres! ¡Vive el tres! ¡Viva el tres! Gracias por ver el video. 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 Y ... 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 El poder que fue impulado Fimbo estar Fimbo estar Esta historia no termina aquí Mi Cristo no está muerto Mi Cristo está vivo Porque ni la cruz ni la muerte Pudieron vencer el poder de su sangre Porque gracias a esa sangre Tú y yo hoy estamos aquí Gracias a su sacrificio Y a su misericordia infinita Y su gran amor para con nosotros Porque cuando yo me encontraba En el lodo cenagoso Su sangre me cubrió Y me limpió Mi Cristo no está muerto Mi Cristo está vivo Y Él está contigo Y está conmigo Desde el principio de los tiempos Su sangre Siempre ha estado presente Su sangre nunca te ha dejado Siempre ha estado contigo Para limpiarte Ahora ¿Qué decisión Vas a tomar el día de hoy? ¿Aceptarás la sangre de Cristo En tu vida? ¿O lo dejarás Para mañana? Quiero explicarle un poquito más Quiero explicarle un poquito más Sobre lo que vimos en esta obra De cómo Dios Mandó a Moisés A poner la sangre del portero En los postes Y en los pisteles de la puerta Para cuando el ángel de la puerta pasara No los tocara Ahora bien Díganle al lado Siempre hay uno Que quiere hacerse el fuerte Y en este caso Fue Faraón Cuenta la historia Que donde Faraón iba Allí estaban las plagas Él iba al gimnasio a hacer ejercicios Y allí estaban las plagas Iba a bañarse Y allí estaban las plagas Yo encontré una razón A mi juicio De por qué Faraón Decidió quedarse Un día más Con las plagas Y eso fue su orgullo Faraón manda a buscar a Moisés Porque no tiene alguien arriba Porque él sabe Que solito No podía sacar las plagas De su país Él sabe que Moisés Puede hacer Lo que él Nunca pudo hacer Sabe que Moisés Puede mover la mano de Dios Porque mi hermano Las plagas Se habían metido En todos lados Como así mismo Un día Yo también necesité Que el pastor Orara por mí Porque las plagas Se habían metido en mi vida Destruyendo relaciones En otros casos Destruyendo matrimonios Destruyendo familias Destruyendo hogares Destruyendo trabajos Prosperidad Y un sinnúmero de cosas Negativas Que vinieron A través De esas plagas Pero allí estaba Faraón Allí estaba Faraón Con su orgullo Moisés Necesito que saquen las plagas Necesito Que Dios haga algo Necesito Que Dios me escuche Porque Reconozco Que necesito ayuda Y Moisés le dice Ok Voy a orar por ti Cuando quieras Que se vayan las plagas Pero el orgullo de Faraón Era más fuerte Que su necesidad No quería bajar la cabeza No quería abrir su corazón Pelea con el Espíritu de Dios Pelea con el Espíritu de Dios Que golpea su corazón Como así muchas veces Tú has escuchado El llamado del Señor Porque sabes que Dios te está llamando Porque sabes Que necesitas del Señor Porque la única manera De que esa vida que tú quieres Que anhelas Solo Dios Te la puede dar Y allí estaba Faraón Le dice a Moisés ¿Sabes cuándo Vas a orar por mí? ¿Sabes cuándo Dios va a orar en mi vida? Mañana 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 Porque es cierto Que las plagas Me tienen hastiado Pero todavía No me han cansado de todo Cuenta la historia Que un grupo de evangelistas Fueron A un país Donde nunca se había hablado El evangelio Allí montaron una carpa Para hablar La palabra de Dios El diablo Al escuchar esto Se enfureció Y llamó a sus peores Tres demonios Y les dijo Vengan Tenemos que hacer un plan Para erradicar La palabra de Dios En la vida De esas personas Los demonios Entraron a los hogares Entraron a la carpa Vieron Escucharon Indagaron Y a cabo de siete días Volvieron nuevamente A donde su general El diablo dice Bueno Hicieron un plan Los demonios Sí mi general Cada uno Tenemos un plan El demonio Satanás le dice Ok Al primer demonio Habla El primer demonio Le dice Bueno mi general Yo le voy a decir A la gente Que Dios No existe Que Dios No es real Que no crean En las prédicas Del pastor Que Dios No existe El diablo Lo mira con furia En sus ojos Y le dice Tu plan no va a funcionar Porque todos los seres humanos En su interior Saben Que Dios Existe Todos los seres humanos Saben en su interior Que Dios Es real Tu plan no va a funcionar El segundo demonio Le levanta su mano Y le dice Mi general Si me dejas hablar Yo le voy a decir A la gente Que Dios existe Que Dios es real Pero Que el dolor La depresión El llanto La enfermedad Y finalmente La muerte Todo eso Es culpa de Dios Se lo voy a decir El diablo Lo mira con furia En sus ojos Y le dice Tu plan no va a funcionar Porque todos los seres humanos Al final se darán cuenta Que ni el dolor Ni el llanto Ni la enfermedad Y finalmente la muerte No son culpa de Dios Todos se darán Cuenta al final Tu plan No va a funcionar El tercer demonio Le levanta su mano Y dice Mi general Yo creo Que tengo un plan mejor El diablo dice Habla Yo le voy a decir A la gente Que en Cristo Hay virtud Que en Cristo Hay poder Que en Cristo Hay amor Que en Cristo Puedes salvar tu vida El diablo Al escuchar esto De demonio Se sorprendió Y se estaba enojando Pero el demonio Le dice Pero mi general También le voy a decir Que no tienen que aceptar A Cristo hoy Que pueden esperar Mañana El diablo Se levanta Y le dice Oh mi amigo Lo abraza Es la mejor noticia Que me ha dado Porque si permitimos Que los seres humanos Estén un día más Lejos de Dios Estaré Que los tendremos Para toda la vida Los tendremos Atados para toda la vida Desde ese entonces Mis hermanos El diablo Se ha encargado De decirle a la gente Que en Cristo Hay poder Que en Cristo Hay amor Que en Cristo Puede terminar Ese problema Que tú tienes Ahora mismo Pero que no tienes Que aceptar a Cristo Hoy Que puedes Hacerlo Mañana Que se une En el grito De Saraón Diciendo Mañana Mañana He de entregar Mi vida A Jehová Mi hermano No hay peor decisión Que dejar para mañana Lo que puedes Hacer Me思 Ese Mi 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 Gracias.